Hoy es un día uno chichán en el calendario sagrado maya revolucionado para este nuevo tiempo planetario, donde esta línea del tiempo que se abrió el 21 de diciembre del 2012 es el que explica los acontecimientos que se están llevando a cabo ahora y cómo podemos trascenderlo para dar el vinco cuántico de evolución y hacer que nuestro planeta Tierra renazca en un nuevo tiempo planetario. Hoy, uno chichán, el numeral uno es el que comienza, el que comanda una tres semanas, nombrado así la semana maya de 13 días. Uno es el propósito que vamos a tener como supremacía durante esta onda de tiempo, tres semanas. Y el propósito nos los va a dar el glifo acompañante que es el chichán. El glifo chichán es rojo, es fuego, energía vital, es el impulso de la fuerza de la vida que sucede en nosotros. Así que el propósito de esta semana es activar toda esa poderosa fuerza vital. El chichán también nos habla de la inteligencia práctica y resolutiva como una serpiente moviéndose de manera magistral sobre la vida. Es un animal que es un animal que es un animal que recta sobre la tierra, muy pegado, todo su cuerpo está pegado a la tierra. Entonces nos dice que para movernos en la tierra, en esta tridimensión, tenemos que estar con una mente muy clara, muy lúcida, buscando cómo resolver, tener una actitud resolutiva que nos vaya a ayudar a dar una respuesta rápida, eficiente. Inmediata a nuestros asuntos circunstanciales. ¿Qué es la serpiente? Es un animal de sangre fría. ¿Por qué los humanos nos revolvemos tanto en las situaciones de nuestra vida? Porque somos muy viscerales, somos de sangre caliente y enseguida nos enojamos, estresamos, ya reaccionamos visceralmente. Y eso es la causa raíz de todos los problemas. Porque tienes esa respuesta rápida, pero siempre de enojo, de discordia, de nerviosismo. Vamos a aprender de la sabiduría del chichán, que nos muestra que hay que tener sangre fría. Es decir, tus emociones tienen que estar controladas, armonizadas, aquietadas. Para que puedas responder de una manera eficiente, en base a la observación de tus medios, tus circunstancias, de la situación misma, puedas dar una respuesta precisa. Precisa, clave, a veces algo que te está tormentando, simplemente se solucionaría diciendo las palabras claves de esto no me agrada, así, 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 y preferiría que fuera así, así, así. Y pasamos un montón de gasto de energía en el conflicto que a veces estamos llevando a puestas. Así que este día, que es el uno, vamos a hacer como nuestro objetivo de vida, el mantenernos en el estado de la sangre fría. Es decir, las emociones frías. Esto significa que toda la distorsión emocional la vamos a apaciguar. El fuego, el fuego, el fuego de este día, el fuego del chichán, es un fuego vital. Es un fuego para ser utilizado creativamente. Para ser utilizado como una energía shakti, serpentina. Que vaya elevando tu fuerza vital, tu salud, que te permita la regeneración y la vida de tu cuerpo. Y que te manifiestes como un ser victorioso en tu entorno. También podemos aprender de este sabio animal, la serpiente, muy arquetípica. Porque la serpiente, si tiene que subir un tronco, gira y sube hasta arriba. Si tiene que hay una piedra en su camino, la rodea. Si tiene que atravesar un río, lo nada. Es decir, bajo sus circunstancias encuentra la manera de resolver los retos que se le presentan en su día a día. Así que hoy tenemos que aprender a comandar, a dirigir nuestra existencia con la sabiduría de la serpiente. Que nos impulsa a ser seres victoriosos de nuestro medio ambiente. Capaces de resolver los asuntos con observación, eficiencia, practicidad, inteligencia, lógica y gran determinación. Así que no hay nada en nuestro mundo de circunstancias que no podamos atravesar. Si activamos todas las cualidades antes mencionadas. Tú eres el ser regente de tu existencia. Tú tienes ese impulso vital para salir adelante. Y vamos a respirarlo a través del suspiro maya. La gran sabiduría que nos dejaron los antiguos mayas. Respiramos a través de nuestro aliento. Ese fuego vital que arde en la fuente original de la creación. Es energía pura. Y al exhalar sientes que llega a nutrir toda tu forma física, tu mente. Equilibra y fortalece tus emociones. Da fuerza y vida a tu organismo. Regenera las células. Regenera las células. Restaura el funcionamiento perfecto de tus órganos y sistemas. Respira por favor. Y vamos a respirar con la fuerza y determinación del fuego sagrado. Toma el poder de la serpiente con su lucidez, eficiencia y claridad. Toma el poder de la serpiente con su eficiencia, inteligencia y claridad. Toma el poder de la serpiente con su eficiencia, inteligencia y claridad. Yo soy un ser vital, poderoso y determinado a resolver todos los asuntos y circunstancias. Yo soy un ser poderoso y vital, dispuesto a resolver todos los asuntos y circunstancias. Yo soy un ser poderoso y vital, determinado a resolver todos los asuntos y circunstancias. Me muevo con fuerza vital, inteligencia práctica y gran determinación. Mi propósito es renacer con toda la fuerza de mi ser interior. Mi propósito es renacer con toda la potencia de mi ser interior. Con habilidad, destreza, fuerza, disuelvo todos los aparentes obstáculos que me presenta la vida. Decido ser un ente inteligente, capaz, diesto, que mantiene sus emociones serenas para dar la respuesta lógica, concreta y resolutiva que me está pidiendo la vida. Que así sea, así es, hecho está. Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawespirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahawespirit.